Música Obvio que si, ¿por qué si? Es suficiente porque en este tiempo, sobre todo con la estufa, cuántos incendios se provocan ¿Qué tipo de apoyo se le necesita, usted cree que le podríamos dar a bomberos? El Estado, primero que nada, no debería ser una institución sin fines de lucro Debería haber algo que las ayudara Y estos requisitos que ellos necesitan, ¿qué cree que también nosotros como comunidad le podríamos dar a ellos? El apoyo, pues manifestarnos en ayuda de ellos Por supuesto, ¿cómo que no? Eso es lo primero ¿Cómo es lo primero? ¿Qué se le puede dar a ellos? ¿Qué apoyo le podemos dar a nosotros? Apoyarlos en buenas maquinarias para cuando salen a los incendios, a las emergencias Y fuera de eso, ayudarlos con ropa y con sueldo, pues Si eso no puede ser gratis tampoco, pues tienen que pagárseles O sea, ¿preferiría que también se privatizara de una u otra forma bomberos? Por supuesto, por supuesto En todas formas tendría que lo principal, los bomberos, es lo que nos ayuda en todo momento Igual que carabineros Claro que sí ¿En qué sentido se le puede dar mayor apoyo? Cuando se han pedido donación, hay que darla ¿Sí? ¿Sí? ¿En qué dónde se podrían ocupar esos recursos también para ayudar a ellos? No sé, pues ahí ellos tendrían que ver en qué los ocupan ¿Otra gente también habla de darles un sueldo o algo? ¿Eso también cree que sería viable? Yo creo que sí, pues como tanto que se mortifican haciendo tantas cosas Sí, pues por supuesto ¿En qué tipo de apoyo se le puede dar? Bueno, yo le doy 5.000 pesos mensuales por la cuenta ahorro Entonces cada uno de nosotros debería aportar algo Y aparte que ellos no deberían pedir recursos porque el gobierno debería sustentarlos ¿Y qué es lo principal que cree usted que se le podría otorgar a ellos? Un sueldo A ellos les hace falta un sueldo porque si a ellos les sucede algo no tienen nada que les cubra Y la familia queda desprotegida